¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoes112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y sí chicos, ya tenemos nuevo video para el canal. Bueno, como les están viendo en el título, pues es video de Beycacería, es la cacería número 157. Creo que sí, 157 chicos. Y pues, como ya varios saben, pues ayer no hubo Noche Blader. Y pues la verdad chicos, se me pasó, se me pasó. Estuve muy, muy ocupado. Tuve un par de contratiempos. Ah, pues... Bueno, sí, me la pasé jugando Pokémon chicos, ni modo, se me pasó el tiempo. De hecho, lo que pasó, lo que pasó es que iba a ser la Noche Blader, ya había preparado el OBS, todo, ya estaba todo bien. Y eran como las cinco y media, yo dije, ah, pues voy a jugar una hora Pokémon en lo que, lo que da las seis y media, siete. Y cuando me di cuenta ya era la una de la mañana. Pero pues, valió la pena, conseguimos un par de Shinies, pero bueno, punto y aparte. Y pues la verdad chicos, este fin de semana hubo pues tres torneos, se nos contaron tres torneos chicos. El de Bakuten, por desgracia en el Bakuten solo fuimos tres personas, solo fuimos tres personas contando un servidor. Pues, obviamente yo sabía que al igual y a muchos se les iba a complicar, pero pues Garland y los demás pues estuvimos jugando. Echamos una que otra batallita, y de hecho hubo batallas muy buenas que por desgracia no pude grabar. Y curiosamente, siempre que pasa una batalla buena en Bakuten, nadie graba, pero bueno. Dejando de lado eso, también tuvimos el torneo de metal, que también estuvo interesante. No más escuchaba como se agarraban a fierrazos, pero bueno. Y después nuestro amigo Marco también hizo un pequeño torneo de bursos, y estuvo también interesante. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero bueno, ahí quedó. Y pues en esta ocasión, igual hubo poquitas cosas de cacería chicos, la verdad estuvo muy sencillo. Lo primero y lo que creo que van a ver en la miniatura es esto. Esto, esto pues realmente nos lo regaló un suscriptorcito. Este regalito es una base del Rey Calabaza, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ahí les voy a dejar una imagen. Y pues nos lo obsequió, de hecho pues esta base de por sí está rota, vean chicos, se le rompió los seguros. Pero pues esto tiene arreglo, realmente esto es súper sencillo de arreglar. Nada más es alinearlo bien y pegarlo. Ahora sí con cola loca, con pegamento gotita, con lo que tengan a la mano. Y pues estos regalitos chicos no son necesarios, pero créanme que muchísimas, muchísimas gracias. Además muchachones, además de que si llegan a encontrar un Bey de Bakuten en el Tianguis o por ahí perdido. Pues mándenme mensaje y se los puedo cambiar por deburso o algo que les interese, vale, vale. Ahora sí chicos, de lleno a la cacería. Lo primero que nos cambiaron, que encontramos, igual con otro suscriptorcito, que le dimos unas piezas de Burst por estas de Bakuten. Fue esto muchachos, lo primero que conseguimos fue esto, fue un GALSI, un qué, GALSI, sí, GALSI, GALSI. De la generación Bakuten, este es de Hasbro, recordemos que todos los Hasbro tienen esta pequeña marca de BBA. Este prácticamente está en stock, solo le falta la bestia bit, pero los bits de color rojo son súper comunes. Entonces pues no afecta tanto. Ahí tenemos una... Ay, esta, siempre tengo problemas con los discos, ahí les voy a dejar el nombre del disco chicos. Eso sí, es un 8, estoy seguro porque tiene 8 lados. Y pues ya sabemos que en esta generación las bases se dividían. En estas partes, que era la base, el núcleo de rotación. Disco de defensa, como nosotros lo conocíamos por ahí en esos entonces. Tu anillo de ataque, y curiosamente este tiene el doble anillo de ataque que aquí fue donde se implementó. Súper coqueto, era lo que me gustaba. El detalle es que las aspas de este GALSI se llegan a romper fácil, pero pues era lo divertido. Y el ABC habit. Y pues está bonito, está completo, no le pide nada. Y de hecho, este suscriptor me comentó que estos bases se los encontró en 20 pesos en el tianguis. Y yo así, no, pues fue un ofertón chicos, la verdad. De repente estos bases se encuentran muy muy baratos en los tianguis. Así que vayan, es una vuelta. Igual he visto que han encontrado incluso bases de metal. E incluso hasta bases de burst, o sea, realmente nada más es cuestión de ir, chacharearle. Y pues luego salen así joyitas chicos, la verdad. Yo me echo de muchos de mis bases de Bakuten, de los que me hacían falta. Así. Y aunque no estén completos chicos, pues sirven para piezas. Y por último, pero no menos importante chicos, también nos cambió esto. Este Dragon Stone, es el primero. Bueno, es el segundo, pero el primero que sale en la serie. Ese está muy coqueto. Y lo que me gustaba de esto de Hasbro, de en ese entonces, porque en ese entonces, pues Hasbro, la verdad, se ponía la pila, se ponía la pila. Igual, este B está completamente en stock. Este es de giro izquierdo, ya lo sabemos. Los Dragon's casi siempre son de giro izquierdo. O al menos en esta generación. El único detalle de esto, es que esta base tiene un detalle. Le falta la punta de rubber, la punta de silicona. Es un detalle, suele pasar. De hecho, esa punta se llegaba a gastar, se la sacábamos y le poníamos cualquier otra cosa. Una tachuela, un tornillo, algo para que tuviera esa punta. Además de que en esta generación, realmente, los base de ataque no se usaban tanto. Pero, pues, ese ya es tema para el competitivo, que ya le estoy acomodando ese video del competitivo de Bakuten. Pero solo vamos a abarcar en la primera generación de competitivo de Bakuten. Que fue de, pues, Bakuten Shoot. Porque realmente, de B-Force hacia arriba, el competitivo se estancó. Se estancó horrible, chicos. Fue todo lo que pude investigar. Pero, pues, la primera es la buena. Y, pues, la verdad, chicos, en esta ocasión, del Takara al Hasbro, solo había un solo cambio. Que eran los stickers, por el tema de la, de la censura. Pero, de ahí en fuera, el diseño, el color, era igual. Nada más era el cambio de los stickers. De hecho, por ahí les voy a dejar una imagen del dragón de Takara. Es el mismo, las mismas piezas, mismo armado, solo que los stickers cambian. Y esa era una excelente época para ser niño, chicos. En serio, era, wow, con esto empezamos el vicio. Pero, en fin. La verdad, chicos, no. No, quiero echar una batalla, pero el problema es que no tengo un lanzador izquierdo de Bakuten. Pero le voy a poner un núcleo derecho. Y creo que por ahí tengo una punta que me sobraba. Así que, ¿qué les parece si ahorita volvemos? Bueno, pues, ya estamos aquí en el estadio estándar de Hasbro. El azulito, porque ya saben que el azul como que resalta bien los colores. O sea, como que hace buen contraste. Y, pues, bueno, el, el Ghastly, el Ghastly, el Ghastly, perdón, Ghastly, perdón, mucho Pokémon. Este Ghastly, la verdad, me gusta. Este en stock es un bait, según, 100% de ataque. Y, pues, lo que les comentaba de dragón es que le pusimos un núcleo derecho. Era lo que me gustaba. Podrás cambiar tu bait de giro simplemente cambiando en el núcleo. Y, como les comentaba, pues, teníamos una punta extra. Esta es una punta, si no mal recuerdo, de un Strata Dragon. Y, curiosamente, cambiarle las puntas de Rubber era legal. Era muy legal. De hecho, eran pocas, si no mal recuerdo, las únicas puntas intercambiables de gomita que había. O de Rubber, de silicona, como le quieran decir. Eran las de Strata Dragon, las de Dragon Storm y la de Cyborg 1, si no mal recuerdo. Pero, bueno, ¿qué les parece si echamos una batallita a tres puntitos? A ver cómo les va. Así que, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Y, pues, bueno, pues, oye, creo que tengo que lavar el estadio más seguido. Pero, bueno, bueno, chicos, pues, en nuestra ocasión, ya sé, fue una cacería muy sencilla. De hecho, hemos conseguido cosas, pues, muy leve, realmente, ¿no? Les digo, realmente la comunidad ha estado súper lenta. Y, pues, realmente, todos estamos en contra de nuevo, este, Ultimate Valkyrie. La verdad, sí lo queremos ver. Y, pues, recordemos que oficialmente ayer en Japón salió y, pues, ya vienen en camino. De hecho, se supone que llega entre mañana y pasado, se supone, ¿no? Que en esta ocasión, la verdad, paquetería se voló la barda, chicos. Ustedes saben que yo pido luego bastantes piezas, pues, para vender a la comunidad, ¿no? Este, yo estoy pagando entre 800 a 1000 pesos de envío. Ahora, la neta, se volaron la barda, me cobraron el doble. La verdad, sí, fue una jalada, la verdad, chicos. Me dolió pagarlo, pero, bueno. Lo importante es que ya vienen para acá. Y, como yo se los dije en un video pasado, ahorita, pues, por las fechas es donde se encajan con los precios de paquetería, los permisos aduanales, todo esto, los impuestos. Se van a poner un poquito pesados, pero, pues, es por la temporada. Ni modo, chicos, es lo que hay. Y, bueno, pues, creo que sin nada más que decir, chicos, espero les haya gustado el video. Así que, ya saben, si les gustó, dejen un like, un comentario y, si es posible, compartan con un amigo. Y, en cuanto llegue el nuevo Ultimate Valkyrie, ya saben, videito al canal. Así que, ¡nos vemos!